Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de una subasta porque si alguien busca un Ferrari o un Porsche exótico bueno, tiene la solución esta subasta que se va a hacer en Reino Unido y bueno, durante este fin de semana se celebrará un evento en el que algunos ejemplares exclusivos de ambas marcas van a ser los grandes protagonistas y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, si eres amante de uno de los deportivos firmados tanto por la italiana Ferrari como también de la alemana Porsche deben saber que este fin de semana tienen una oportunidad única de adquirir uno de los ejemplares más exclusivos del mercado todos ellos con un excelente estado y bueno se habla de ediciones limitadas que serán subastadas por Silverstone Action por el medio Silverstone Action en el Dallas Burstown Polo Club de Reino Unido bueno, en total saldrán a la venta un total de 34 cabalinos rampantes y 32 ejemplares de la marca de Stuttgart y bueno, gracias a la colaboración de esta reputada compañía subastas con el Ferrari Owners Club de Gran Bretaña y con el Porsche Club de Gran Bretaña también no obstante, durante el fin de semana también buscarán nuevos propietarios deportivos de otras marcas incluso algunos pertenecientes a la entusiasta de los autos y vocalista de un grupo que yo odio que se llama Yamiroquai, Yai Kai bueno, pero centrándonos en lo más destacado del evento vamos a comenzar con este Ferrari 308 GTS 4 Valvole el cual se hizo famoso por Tom Secker en la serie Magnum se habla de uno de los 133 ejemplares que llegaron a Reino Unido con volante en el lado derecho una unidad de 1983 que fue adquirida por una familia 9 años más tarde y ha sido transmitida de padre a hijo y bueno, su propietario original lo condujo hasta el 2000 momento en que el auto se almacenó hasta 2018 ahora su precio estimado es de unos 60.000 euros algo así como... algo así como 58 millones de pesos chilenos y bueno, el segundo de Maranello es un Ferrari 328 GTS 1989 construido en su último año producción se trata de una de las 292 unidades con volante a la derecha que llegaron a la isla británica con un tono rosocorsa y un interior de cuero crema y en su edómetro tiene registrado 27.350 kilómetros actualmente está en posición de Silverstone Action y cuenta con un kit de herramientas manuales de uso y el archivo histórico original esta tiene un motor tipo V8 de 3.2 litros bajo el capó su precio estimado de 90.000 euros algo así como... 88 millones de pesos chilenos y bueno... los deportivos de Stuttgart por su parte están representados por los Porsche Super Sport Cabriolet de 1988 y el 928 S4 Sport Equipment del mismo año bueno, el primero de ellos solo tiene una representación de 39 unidades en Gran Bretaña y cuenta con un equipamiento exclusivo encargado a una división específica de esta automotriz además presenta un kit aerodinámico heredado de un 930 C y una caja de cambios manuales G50 que se instaló en los últimos 3 años de producción del auto su precio de salida de 61.950 euros algo así como 59 millones de pesos chilenos y bueno... el segundo... el segundo de la lista fue comprado por el piloto Fórmula 1 Tom Belso quien compitió con el equipo Williams en 1973 y 1974 es uno de los 42 ejemplares existentes con volante a la derecha en el Reino Unido y en el 2016 tras ser comprado por su actual dueño se sometió a una importante restauración por un valor de 27.500 euros algo así como 25 millones de pesos chilenos se trata por tanto de un ejemplar exótico que cualquier coleccionista pueda apreciar este es un auto raro y para cualquier coleccionista o entusiasta de Porsche que venga con una procedencia interesante y bueno, con esto me despido adiós Camifora, chao